Mi color favorito es el rojo, 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 es el rojo, mi color favorito es el rojo. ¡Encuentra algo rojo! Mi color favorito es el azul, 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 es el azul, mi color favorito es el azul. ¡Encuentra algo azul! Mi color favorito es el verde, 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 es el verde, mi color favorito es el verde. ¡Encuentra algo verde! Mi color favorito es el naranja, 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 es el naranja, mi color favorito es el naranja. ¡Encuentra algo naranja! Mi color favorito es el morado, 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 es el morado. Mi color favorito es el morado. ¡Encuentra algo morado! ¡Encuentra algo! Esa mano sucia no podrás usar, hora de bañar. Y ahora a la derecha está sucia también, hora de bañar. Hasta tu oreja está sucia también, hora de bañar. Y la otra está casi tan sucia o más, hora de bañar. Salpicar sin parar, salpicar con jabón, salpicar a lavar, limpia quedarás. Ahora te has manchado la pierna también, hora de bañar. Y la otra pierna tienes que lavar, hora de bañar. Las rodillas tienes que limpiar también, hora de bañar. Y de tu cabeza no te has de olvidar, hora de bañar. Salpicar sin parar, salpicar con jabón, salpicar a lavar, limpia quedarás. Salpicar sin parar, salpicar sin parar, salpicar con jabón, salpicar a lavar, limpia quedarás. Con mis piernas limpias, vamos a secar, bañarse es lo mejor. Mi nariz tan limpia, cabeza también, bañarse es lo mejor. Mira mis rodillas, lo limpias que están, bañarse es lo mejor. Mucha diversión cuando puedes ir, irte a bañar. Salpicar sin parar, salpicar con jabón, salpicar a lavar, limpia quedarás. Salpicar sin parar, salpicar con jabón, salpicar a lavar, limpia quedarás. Limpia quedarás, bañarse es lo mejor. 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 Nino, 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 Ninoe. Nino, 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 Ninoe. Ahí vienen los bomberos a parar el fuego. Ahí vienen los bomberos la mejor brigada. Cuando sea mayor yo me haré bombero porque soy valiente y también muy fuerte. Nino, 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 Ninoe. Ellos no temen al fuego y ayudan a todos. Rápido por la escalera solucionan todo. Cuando sea mayor yo me haré bombero porque soy valiente y también muy fuerte. Cuando sea mayor yo me haré bombero porque soy valiente y también muy fuerte. Los bomberos apagan fuego y ayudan a los gatitos los mejores y hay peligro cuando los necesites. Cuando sea mayor yo me haré bombero porque soy valiente y también muy fuerte. Nino, 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 Nino Gracias.